Las declaraciones fueron ofrecidas por Regis Victorio, procurador fiscal titular de la provincia de Duarte, al referirse al hecho donde resultó herido el interno Ray Félix, con prisión preventiva impuesta de tres meses. Entre dos internos, uno hirió otro, el herido responde al nombre de Ray Félix Reynoso Ramos y Gerson López Peña, que es el agresor, y se le va a conocer medida de cohesión por excepción. No, porque pasó en una celda, fue en una celda, o sea, ahí no hay forma, tú no puedes tener un agente de seguridad dentro de una celda. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.